Hola, buenas a todos. Hoy volvemos con el Wario XIII. Hoy vamos a empezar el undécimo Gaiden, que no onceavo. Estaba a punto de decir onceavo, onceavo está mal dicho, es un décimo. Estudiar. Vamos a empezar con el décimo Gaiden. En esta ocasión los personajes elegidos son Lumeng, Kiyomasakato, y Masanori Fukushima, o Fukushima Masamori, como me gusta llamarle, por el orden que está cambiando. Bueno, esas cosas del Samori, ¿qué más da? Lumeng, de... no sé si salió en el Dynasty 3 o en el 4, no sé, es un personaje que mola bastante. Todo el mundo le llama viejo, en realidad no es tan viejo, y sobre todo con el aspecto, por defecto, el Dynasty Warriors 7, por el amor de Dios, está hecho un chaval. Kiyomasakato, o Kato Kiyomasa, como me guste más decirlo. Bueno, es personaje nuevo de Samori Warriors 3. Es parte del ejército, es un general de... no recuerdo ahora mismo el nombre, esperad que piense, te voy a acordarme. Es un general... voy a buscarlo, en serio, me va, me corroe. De Mitsunari, de Isida Mitsunari. Hijo puta. Del perro muerto en la cabeza, vamos, es general suyo. Y bueno, Fukushima Masanori, o Masanori Fukushima, como les apetezca llamarlo. Como podéis ver, es del Samori Warriors 3, pero no aparece como personaje jugable hasta el Samori Warriors 3 Stream Legends, o como se llegara a llamar en la Wii. Y el Samori Warriors 3 Special de Play 3, que es el mismo juego. O no, era Samori Warriors 3 Z, el de Play 3, pero bueno, sí, eso es lo menos importante. Lo importante es que, fijaros por el aspecto, es el típico me creo yakuza, pero soy demasiado tonto para serlo, pero en la época medieval no tiene mucho sentido. Es el tipo de personaje que meten de coña, el que hace las estupideces y todos se ríen y ya está, ¿no? En realidad, la verdad, esto no pinta demasiado. No pasa nada. La verdad es que los movimientos que le han metido no están nada mal. Y creo que vamos a empezar ya, no sé por qué sigo diciendo gilipolleces. Preparaciones. Tercer arma, porque no he conseguido la cuarta. Cuarta y cuarta. Masukase, dos personajes del Samurai, así que el caballo que vamos a usar va a ser Masukase. El caballo, un caballo rápido, Masukase de Rehare. Si no sabéis cómo conseguirlos, tengo los vídeos más para atrás. Buscar en la lista de reproducción, que están por ahí. Es útil siempre tener un caballo rápido, porque a veces el objetivo está tomar por culo y tienes que dar vuelta y el caballo te salva. Porque a veces tienes que defender a este tío y como no llegas a tiempo lo matan y son capaces y tienes que repetir toda la partida. Así que un caballo rápido es siempre importante. Pues nada más que decir, salvo que vamos para la partida. Bueno, hay que encontrar al oficial que está luchando en Mikatagahara. Y que se te una a ti. Ya está. Mikatagahara, partida del Samurai Warriors. No recuerdo en cuál apareció por primera vez. Pero me parece que es del uno. Oyeron que había un oficial solitario que estaba derrotando a los ejércitos de los demonios él solo en Mikatagahara. Por el bien de Fukushima, que estaba deseando luchar. Lu Meng estaba interesado en la información que Lian Xi le había traído. Esto es como el Gaiden anterior, hace dos Gaiden, no lo recuerdo. Hace dos Gaidens, en la partida de Goemon, también pasaba lo mismo en la historia. Que Lian Xi había traído información de que pasaba esto. Me parece que esta partida, en realidad no hacía falta aumentar la relación con nadie, sino que Lian Xi te traía la información de vez en cuando en la ciudad. Te aparecía y decía, pues hay demonios no sé dónde. Pues guay. O sea, pues hay alguien aquí, vas a buscarlo, pues te ponen el Gaiden y lo vas a buscar. Oh, vale, ya sé quién es. Entonces, hizo a Lumen pensar en un cierto individuo. Ese de ahí, aunque tenga el aspecto super mega hiper cambiado y es muy raro y no me recuerda en nada a sí mismo. Es Gan Ning. ¿Cómo demonios Gan Ning le han puesto ese aspecto después del aspecto que ha tenido toda la vida? Tú ves a ese tío y ves un pirata, ¿no, macho? Ves a una especie de modelo J-pop raro que se cree salvaje con el pelo suelto, no sé. No me cae demasiado bien el rediseño que han tenido con Gan Ning. Gan Ning prefiero el antiguo. Pero mucho. O sea, Gan Ning además me gusta el personaje y el arma que han cogido también me parece un poco rara. Gan Ning siempre ha ido con espada y sarracena arramblando, bueno, no sé. Bueno, Lumen hizo pensar a Lumen en cierto individuo, que es este, que es Gan Ning. Que rápido en la batalla era un... O sea, que no, rápido en la batalla no. Bueno, que se abalanzaba demasiado rápido a la lucha, era un hombre con el que se podía confiar. Si estaba... Si estaba a salvo, era un hombre que Lumen podría tener de aliado en sus fuerzas, definitivamente. Junto con Fukushima y Kato, Lumen se fue a Mikatagara. Lumen es uno de los personajes que también me gustan bastante, macho. Mola bastante el tío. Y bueno, Gan Ning, cuando utilizaba su arma anterior y tenía su rediseño anterior, también era un personaje que me gustaba de los que más. Un oficial luchando contra los demonios. Solo un nombre me viene a la mente. A mí me vienen un montón de nombres. O sea, la mitad de los Gaidens han sido un general luchando contra los demonios. Pero bueno, Ina, lo era. Se me está yendo la voz, dejar que beba agua. Porque se me está yendo no sé a dónde, pero se está yendo. Ay, perdón. ¿Crees que es alguien con el que podemos contar? Definitivamente, míralo. Sí. Sí, sí, soy fan de sus habilidades y su entusiasmo. Sin embargo, es un poco... Y sale, y sale Fukushima. Bien, voy a... Voy a matar a estos demonios yo mismo. Como él. Básicamente te dices que es idiota. Que es un idiota. ¿Cómo no? En realidad, un idiota no es. En realidad, Gan Ning mola. No puedo decir lo mismo de Masanori y Fukushima. Porque la verdad es que no es santo de mi devoción. Pero bueno. O sea, no es mal personaje. No está mal. Pero como personaje tampoco me apasiona. Bueno, vamos para allá. Ya lo he hecho. No sé qué. Fukushima. Vamos a matarlos a todos. ¿Qué canción es esta? Descubramoslo. Es la primera vez que juego al Gaiden. No lo sé. Pero bueno. Tenemos que matar al líder del ejército. Diamond Bag. Diamond Bag, si recordáis. Los otros... O sea, la condición de ganar es matar al Diamond Bag. Y Diamond Bag, si os recordáis de otras partidas. Es un... Es un... Oficial demonio genérico. O sea. Sin nada que resaltar en absoluto. Mira, Gan Ning. Ya nos hemos encontrado. Qué rapidez. Pensaba que tardaríamos en encontrarte. Gan Ning. Le ha metido ataque muy rápido, macho. Pero mira, qué rubiales, macho. Si tú eras moreno de toda la vida. ¿Por qué te han hecho rubio? Bueno, castaño en realidad. Pero que rubio. Mira, ¿qué estás haciendo aquí? Búscate tu propio sitio de caza. O sea, ¿quién no ha decidido que esto es tuyo en primer lugar? Estos se van a pelear más entre ellos que contra el enemigo. Ya lo verás. Seguro que la mitad de las conversaciones van a ser así. O sea, ¿cómo me... ¿Cómo me he atascado aquí con estos idiotas? Ah, si alguien va a eliminar a estos enemigos voy a ser yo. Se están peleando entre ellos. ¿Tienes que matar más demonios que Gan Ning? Anda. Mola. La verdad, esta misión mola. Tienes que matar más que Gan Ning, me apunto. Vamos a sacar a Lumen, coño. Lumen parte. Ah, hemos estado buscándote Gan Ning. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, eres tú Lumen. Debería ser bastante evidente. Estoy aquí para luchar. Estoy aquí por la lucha. Sí, ya. Oh, espérate, espérate. Gan Ning se está yendo por los generales. No te pienso dejar. Ven aquí. No, Gan Ning ha pasado de los generales. ¿Qué haces? Pues nada, ya los mato yo. Espérate, ¿dónde se ha metido Gan Ning? Creo que Gan Ning está con el general de ahí abajo. Vamos a utilizar a Kato un ratillo. Que Kato mola. Que la verdad, los ataques no los he pillado todavía muy bien el rango. Porque parece que tendría mucho rango con el arma esa, pero no tiene demasiado. Y tampoco es especialmente así rápido. Es un poco reticular a veces. No sé. No le he pillado un... Bueno, aquí arriba no quedan generales con nombre. Vamos para abajo. Ya, has visto eso. Nadie puede derrotarme en el campo de batalla. Ah, eso no es nada. Todavía te has dejado un montón de enemigos detrás. Se están vacilando ellos. No sé, Gan Ning no era tan vacilón antes yo creo. Pero bueno. Vacilón era un poco, pero no de ese estilo de vacilón. Mucho más cambiado, tontemolabas, Gan Ning. Bueno, esto parece una trampa que te cagas. ¿Nos podéis encerraros ya? ¿Hola? ¿Por qué nadie me encierra? Pues nada. Supongo que tendré que matar y ya está. Es que no sé, no aparece nadie, no ha pasado nada. Tal vez lo hayan dicho algo y me haya perdido la conversación en la que lo estaban diciendo. Ah, vale. Estaba diciéndose todavía quién ha matado a más. Yo. Que ya se ha decidido. Me pregunto, si no llevas a este personaje en la batalla, aparecerá como NPC seguro. ¿Quién matará más en realidad? Si no llego a este personaje... Bueno, a lo mejor lo de que mate más es algo obligatorio. Tengo noticias, los enemigos están avanzando en número, bueno, sí. Están trayendo refuerzos, me parece perfecto. Más gente que matar. Bueno, ¿me vais a abrir de una vez? ¿O qué estoy haciendo yo aquí? Voy a volver a la fortaleza porque no sé por qué sigo cerrado. Por favor, encerrarme. Ah, espérate, sí. ¿Seguíamos con lo de matar más enemigos? Por lo visto, sí. Vale, ahora están avanzando. Les estamos cabreando, parece por estar aquí matando a su gente. Avanzar con el caballo es bastante útil también, porque el cubre es más rango. Mientras se les generan los enemigos, vas matando a otros. Que estén así más lejos. Bueno, oye... Ah, mira, espera, ya apareció un general ahí, menos mal, ya era hora. Santo Dios. A por él. Mira, ¿ves este Cottonmouth? Es uno de los nombres genéricos. Diamond Bug también es un nombre genérico. El líder es un tío como ese, normal. ¿Qué desafío hay ahí? No sé. Es un tío normal. O sea, te lo matas con nada. Y tampoco te hacen gran cosa, porque... Son genéricos. No tienen ni siquiera variedad de ataques bien hecha. A ver, ¿esto parece un vídeo en mitad de la batalla? O un desencadenante de algo. ¡Oh, vídeo! Mira, se van a pelear. O se van a vacilar. Los refuerzos enemigos vienen para acá. ¿Es el momento de que hagáis... ¿De qué estáis haciendo eso? ¿Eh? ¿Estás vacilando? Bueno, ya vale. Si queréis luchar, guardadlo para el campo de batalla. Es justo lo que estaba pensando, viejo. Ok, venga, vámonos. Vamos a por ellos. Yala, a correr. Estos chicos... No saben estarse quietos. Tienen demasiada energía que gastar. Déjame luchar ya. Vale. Pero ni siquiera lo había terminado de matar. Oh no, Gukon ha salido. Vale, ese es un general más apto que... Que Diamondback. De hecho, seguro que ahora pone el mensaje de... Las condiciones de victoria han cambiado. A ver, voy a coger el lado de la derecha. Bueno, Gannin ya está yendo por ahí. Supongo que Gannin los puede matar. ¿Me voy por la izquierda o algo? Bueno, las condiciones de batalla han cambiado. Matar a Gukon. En lugar de matar a Diamondback genérico. Gannin pasa de los generales. Totalmente. Acaba de pasar de todos los generales de la derecha. A ver, juntaros todos. Que quiero hacer un musu. A ver, más junticos. Ahí, 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 ahí. ¿Me estáis mirando a todos? Sí, pues musu. Es que los he matado a todos, macho. Qué ridículo. ¡Vamos! 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 Vale, espérate, Gukon. Me estoy dando cuenta, es un Gukon está avanzando. Y parece que Gannin se ha quedado atascado por fin con algún... A lo mejor mata algún general y todo, nos ayuda. Yo creo que a Gannin se le puede dejar solo, es fuerte y tal. Además, nos un Gukon ya está aquí. Va, podemos matarlo ya. Vamos a matarlo con este, a ver si pasa algo especial, pero no creo. Me ha hecho el musu, el hijo puta, ¿dónde está? Pues yo también sé. El musu de este es... O sea, ahora venga, palos a la tierra y sale fuego porque sí. Pero bueno. ¡Ay, qué cabrón! Pues a ver, triple musu, vea, me han hortado. Acabemos bien. No, espérate, no, con este. Voy a acabar con él. Pero no creo yo que pase nada. Yo creo que va a ser matar a Gukon y ya está. ¿Sef? Ay, mía, que pose, corre. Bueno, sí. Ah, bueno, Gannin, por lo menos un personaje que me gusta, pero claro, el diseño nuevo que tiene no me convence. Pero bueno, hemos desbloqueado a Gannin con toda seguridad. Ah, ha sido una buena pelea, ¿no crees? Lo siento que... Siento que hayas tenido que perder como eso. Sí, yo no he perdido. O bien, entonces tengamos una... Volvamos a... Joder. ¿Qué tal si tenemos un pequeño concurso en la siguiente pelea? Vale, te derrotaré justo como la otra vez. ¿Estás seguro que deberíamos traerlos con nosotros? Tengo un sentimiento de que sería mejor dejarles aquí. No estoy seguro de sobre eso. La gente que vive aquí nunca nos perdonaría. Creo que lo mejor para todos es que los... Los traigamos de vuelta y les echamos un ojo de vez en cuando. No estoy esperando con ilusión este viaje. Gannin se ha unido a la causa, evidentemente. Tres personajes de fuerza, por cierto, eran. Fijaos en el color de fondo, por cierto. Si queréis saber si es un personaje de un tipo o de otro. Si es rojo de fuerza, amarillo de técnica, azul de velocidad y... Lila del nuevo tipo este, Wonder, que han metido. Segunda arma, segunda arma, primera arma. Ni siquiera le han dado una segunda, pobrecito. ¡Mierda de armas! Esto va a ser todo por este Gaiden. No sé si habrá alguna conversación en la ciudad ahora. Entre Fukushima y Gannin. Seguramente entre Fukushima y Gannin habrá alguna conversación. Y a lo mejor entre Lumen y Gannin también hay otra conversación. Míralo, sale aquí Gannin para hablar. ¿Qué quieres decirme? Gannin, que es echarle un vistazo a la salida del sol en el río. ¿Por qué querría ir contigo? Especialmente cuando no me aguantas. Si fueras, lo entenderías. Seguro que te gustaría el tipo de hospitalidad que tengo. No sé qué sentido tiene lo que acaban de decir, lo que acaban de hablar, pero bueno. Vámonos al menú principal. Y vamos a ver el wallpaper de Gannin en los Wu. Gannin, ¿dónde estás? Aquí está, de los primeros. Ahí está. Un poco feo, la verdad. Pero, no sé, a quien le gusta el rediseño, bien por él. A mí no me entusiasma. Pues eso. Eso ha sido el undécimo Gaiden, creo. Espero. Y nos vemos el próximo día. Cuanto antes mejor. No sé exactamente qué día será, pero ya lo... Cuando esté, estará. Y ya está. Pues eso. El próximo día nos vemos con más Wario Solchi 3. Y hasta entonces.